Hola, yo soy Katherine Brett y como no hice el título del video, hoy te voy a revelar mi secreto de cómo hice para adelgazar 9kg Por cierto, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque tengo un anuncio que te puede interesar Antes de empezar quiero aclarar que obviamente yo no soy nutricionista, simplemente voy a dar los tips que me funcionaron a mí o a algunos amigos o familiares Y que cada cuerpo funcione de manera distinta, que lo que tienes que hacer es probar cada una de las alternativas que te voy a ofrecer y ver cuál funciona en ti Lo primero que deberías hacer es ir a un nutricionista que te diga cómo estás de salud y qué es lo que necesitas o qué dieta necesitas acorde a tu cuerpo Esto lo hicimos mi mamá y yo pero no funcionó de nada para ninguna de las dos A mi mamá lo que le funcionó fue dejar de comer carbohidratos en las noches Comía cosas como avena con leches cremadas y azúcar dietética, huevo, rebotillo de huevo con jamón, ensaladas, pollo, o sea proteínas y cosas así Nada pero nada de carbohidratos Esto de dejar de comer carbohidratos en las noches también le funcionó a una amiga Ella aparte de eso también puso en práctica comer varias veces al día Antes comía nada más tres veces, desayuno, almuerzo y cena y pasó a comer desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena Además de que no tomaba agua al mismo tiempo que comía, esperaba aproximadamente media hora para tomar agua Tanto a mi hermano como a mí no funciona la técnica de no tomar más nada que agua Yo duré aproximadamente medio año sin tomar nestí, ni refresco, ni jugos naturales, nada Simplemente agua todos los días, eso se llama fuerza de voluntad Mi familia seguía comprando nestí, mi familia seguía comprando refresco, seguían preparando jugos Porque soy yo la que quiere cambiar, si ellos no quieren hacerlo, ellos que sigan comiendo lo que quieran Tú no tienes por qué, como tú vas a hacer dieta, todos tienen que hacer dieta Entonces ellos ponían el nestí ahí en la mesa y con hielo y provocaba tomárselo Pero yo decía que no, porque yo quería rebajar Y básicamente eso fue lo que hizo que yo rebajara Que dejara todos esos jugos, todo ese azúcar y yo seguía comiendo normalmente Mi desayuno así súper bien, porque el desayuno es muy importante Nunca dejen de desayunar porque crean que así iban a rebajar Y el almuerzo también comía súper bien, lo comía súper completo El arroz, la carne, la ensalada, porque llegaba con demasiada hambre Porque otra cosa que hice fue dejar de comer en el colegio En el colegio siempre comía empanadas, pan, pastelito, porque no venden nada saludable Y yo soy muy floja como para llevar mi comida, entonces decidí dejar de comer Y esto también me funcionó Muchas veces pasaba hambre y hasta me dolía más o menos el estómago Pero era bueno, o así lo sentía yo, porque en el almuerzo tenía mucha hambre y comía bien Y luego lo que hacía era ya comer en la noche mi cena normal No tener necesidad de merendar en la tarde porque ya había comido bien en el almuerzo Ahora te voy a dar algunos tips El primero es que tengas un calendario que lo puedas hacer tú mismo con una hoja blanca Y lo colocas así tal cual No tiene que ser perfecto, es simplemente para que vayas marcando cada vez que tomes agua Mi meta era tomar 6 vasos de agua por día Era difícil, hasta tomaba agua cuando no tenía sed Pero sabía que le estaba haciendo bien a mi cuerpo y funcionó Otro tip respecto al agua es que siempre tengas un vaso lleno de agua a tu lado Porque algo que me pasaba a mí era que me daba fastidio operarme a servirme agua Porque como no tenía sed, no sentía la necesidad Entonces cuando me terminaba de tomar el vaso de agua, iba y me servía de una vez Porque si lo tenía ya ahí como que lleno, era como que me sentía más tentada a tomar O sea que como ya lo tenía ahí, simplemente tomaba por tomar Otro tip que te voy a dar, que en realidad es un consejo Es que te comas tu desayuno y tu almuerzo completo Por favor, te lo suplico No pretendas hacer dieta dejando de comer una de estas dos comidas Porque son demasiado importantes para tu cuerpo El desayuno es una de las comidas que mucha gente me dice que la dejan de comer Porque como no tienen hambre, piensan que dejándola de comer van a rebajar Pero no es así Estás despertando, estás empezando un día Necesitas energías, necesitas tener todo eso dentro de tu cuerpo para poder existir Así que por favor no lo dejes de lado Si solo quieres adelgazar como fue mi caso Simplemente aplica los datos que te di Pero si quieres quedar como que tonificado y así con abdominales Entonces tienes que aplicar estos datos y sumarle rutinas de ejercicio Pero yo no hice esto, yo simplemente quise adelgazar Entonces ahora estoy flácida Algún día tengo que hacer ejercicio pero es que soy demasiado vaca Entonces no ha llegado ese día Y tienes que comentar el hashtag y etiquetar a 4 amigos De todas formas todos estos pasos van a estar especificados en la imagen que coloque en mi Instagram Así que vayan, participen y que la suerte esté de tu lado Si eres un DJ, un YouTuber, una tienda, un gato, un perro, lo que sea Y quieres o necesitas un logo personalizado lo puedes ganar con este concurso Eso va a ser uno de los premios Y el otro premio va a ser que si eres una persona normal O un DJ, un gato, un YouTuber, un perro, una tienda Puedes ganar un bolsito o una billetera o una cartuchera Personalizada también Y es demasiado hermosa, o sea la deseo Porque hay demasiados diseños Como que páginas y páginas de catálogo y modelos que todos son bellos Y bueno, ese fue todo el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Si les gustó recuerden darle like, comentar, suscribirse, todo Y nos veremos en el próximo video Chao Chau